Ya salió la razón de la envidia de Sergio Goyri a Yalitza Paricio y aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles. ¡Bienvenidos! Mientras la fama y la fortuna de Yalitza Paricio sube como la espuma después de la fama que alcanzó en Hollywood gracias a la película Roma dirigida por Guillermo del Toro, la fama y la fortuna de Sergio Goyri está cayendo, cayendo como algodón de azúcar en agua. Amigos, o sea, casi desapareciendo. Y es que actualmente Sergio Goyri solamente vive de sus ahorros, no tiene trabajo desde el 2018 y menos en crisis sanitaria. Él subió hace unos años un video en donde se le escucha hablando pestes de Yalitza Paricio, en donde le está diciendo cosas horribles solamente por su origen humilde. Y entonces se hizo tan público que todo el pueblo mexicano se fue en contra de él y desde ese entonces tampoco le han querido dar trabajo. Y es que Yalitza Paricio tantito se pone ante la prensa y todos se les ponen a sus pies implorando una entrevista porque saben que va a ganar mucho dinero cualquier periodista con lo que sea que diga Yalitza, ya que su fama tiene bastante peso y es como ante las personas les cae re bien, les cae re bien Yalitza Paricio sí o no. Por otra parte, Sergio Goyri solamente la prensa lo quiere para comérselo vivo. Ahí les va la envidia que tiene. Resulta que Yalitza Paricio, a sus tan solo 26 años y con solo una película, ya tiene un patrimonio aproximado de 3 millones de dólares. Y es que se dice que gana 20 mil dólares semanales. ¿Por qué? Porque ocupan su imagen para campañas publicitarias en Estados Unidos, en México. Y solamente por su imagen, aunque ella no ha salido en ninguna otra película o en ninguna telenovela, gana 20 mil dólares a la semana. Por otra parte, Sergio Goyri ha participado en más de 200 películas, ha participado en más de 20 telenovelas y su dinero solamente es ahorros que se están desgastando día con día. Desde el 2018 no sale ante la pantalla grande. Desde el 2010 no sale ante la pantalla chica. Entonces es como, ¿qué va a pasar con Sergio Goyri? No puede vivir de la envidia toda la vida, pero sí se sabe que Yalitza sigue teniendo fama y fortuna, a pesar de las críticas que le han hecho tanto Sergio Goyri como también mucha gente de clase alta o incluso hasta de clase baja, llegan a criticar el humilde origen de Yalitza. Le han dicho de todo. Y que no es posible que alguien tan fea, así la han llamado, salga en revistas como Vogue, sea la imagen, en este caso aquí en México, de Head & Shoulders. O sea, ha salido en varias revistas ocupando vestuarios de diseñadores que cualquiera envidia, diseños que cualquiera quisiera usar y no soportan que alguien como Yalitza esté teniendo ese éxito. Porque no es normal, porque tienes que ser blanco, guapo, rico para tener éxito. Pero si eres de origen humilde, oaxaqueño y mexicano, entonces el éxito no es para ti. Ahora Sergio Goyri de lo que vive actualmente aparte de sus ahorros es de la compra-venta de autos. No le queda otra opción. Y a Yalitza, sus críticas y las de todos los demás resbalándosele y nadando en millones. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Humuro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.